Oye, Jackson, ya se van a ir las bendis. Fin de semana se van. Porque ya comen su croqueta. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Usted es celoso, eh. Usted es de celoso. Hola, hola, hola. A ver, vénganse, vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Hola, 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 hola. Vénganse, vénganse, vénganse. A ver, mini Jackson, mini Jackson, mini Jackson. Hola, 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 hola. Quieren jugar, Jackson. No seas grosero, no seas amargado. Están cachorros. Oye, 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 oye. Son la inocencia pura. Venga, 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 venga Gracias.